¡Buenos días, familia! ¿Qué tal estáis? Bueno, otro día más aquí en Los Ecrins. Hoy estamos en San Poleón, o cerquita de San Poleón. La idea de hoy es intentar subir a los lags de Crepy Jouse, creo que se dice. Pero no creo que podamos porque como el invierno, las horas son muy cortas, hoy se nos ha liado. Nos ha costado a la leche de encontrar un sitio donde aparcar y, por supuesto, las indicaciones. Vamos a intentar subir, por supuesto, enseñaroslo a vosotros. Así que nada, voy a poner la mochila y nos vamos ready, que no queremos tampoco empanarnos demasiado. Que tenemos el tiempo un poco justo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, las primeras impresiones que tengo de esta ruta son bastante buenas. Hay que decir que, por ejemplo, a diferencia de la ruta de ayer, aunque esta representa más tiempo, parece que el camino es como desde el principio, es un sendero estrecho, como podéis ver. Pero, el desnivel se va superando de forma más progresiva esta mañana. ¡Joder! Me he tocado los gemelos y yo, ¿en serio? Tengo los gemelos como piedra ya. Pues vengo, el primer día, todo dato interesante sobre esta ruta. Una cosa que, no, ayer no vimos, es que, a diferencia de ayer, hoy sí que disponemos de hitos que nos van a servir de referencia durante todo el camino, para no perdernos. Así que eso, un punto favorito. Y con alguna vez que ya os animáis a venir aquí al Parque de los Ecrims, que obviamente os lo recomiendo 100%, ya lo sabéis. Cerca de aquí se encuentra, digamos, la ciudad por, una de las ciudades más conocidas, quizá, o la más cercana aquí, al Parque de los Ecrims, que tiene de todo. Y se encuentra a unos 40 kilómetros, ahora mismo, donde estamos nosotros. Allí es un buen punto, para habituallarse, comprar comida, provisiones, lo que queréis decir. Antes de veniros aquí, si tenéis pensado pasar, por ejemplo, unos 10 días. Ya, luego os cuento más cosas, pero pues más. Buena familia, hay que decir que la primera media hora ha sido muy de regla, que hemos dicho, guau, nos ha chupado. Pero bueno, hasta estas cascadas, que la verdad es que son pura pasada, hay un poquito de hielo, aunque hoy no estamos tocando nada de hielo, y es difícil, o sea, y no lo entendemos, porque coño, esta zona es mucho más alpina. Bueno, pero hay que decir que esta horita que hemos subido ahora, que es el típico zig-zag, así, vamos, de estos que dices, me cago en todo cuando acaba esto. Además, es bastante estrecho, y un poco vertiginoso, así que, ojo con eso, porque está gracioso. Nada, vamos a parar aquí un poquito, porque aún hemos vivido un trago de agua, vamos a ver un trago de agua, una barrita energética, y vamos a intentar continuar, a ver si por lo menos, por lo menos, podemos subir estas paredes, y ver a ver qué es lo que hay detrás. Porque, desgraciadamente, se nos está volviendo a complicar otra vez la jornada. Bueno, familia, una vez más, se nos ha complicado el día. Hay que decir que es complicado hacer rutas alrededor de unas 4 horas, bueno, unas 7 horas en verdad, porque entre subir y bajar, eso suele ser 7 horas. Y, si no amaneces pronto, está imposible, porque, como ya he mencionado en el vídeo anterior, las horas de luz son muy limitadas, y ahora mismo son las 2 de la tarde, y yo creo que aún nos quedará alrededor de una hora, más o menos. Porque, a priori, hay que salvar toda esta pared, este muro que veis aquí atrás de mí, y es bastante, es bastante. Y, ayer, bajamos alrededor de las 5 de la tarde, llegamos a la furgoneta, y fue meterse en la furgoneta, y en cuestión de 15 minutos empezó a escurecerse. Y, aunque el camino, hay que decir, que no es tan complicado como el otro, Obviamente, es imposible, en media hora, remontar toda esta zona. Así que, nada, por lo menos, lo hemos intentado, que eso siempre es lo más importante a la hora de hacer estas cosas. Y, nada, y probaremos hacer rutas un poquito más cortas, dado que no podemos, tampoco, madrugar demasiado por el tema del frío, hace demasiado frío para levantarse pronto. Y, y las horas, pues nada, lo que he dicho. En fin. Esto, por lo menos, os servirá a vosotros, de, si decidís venir, pues eso. En verano ya sabéis que no tenéis problemas, pero en invierno, ojo con el tema de las horas, y con el tema de madrugar. Hemos decidido, que como ahora mismo son las dos, y tenemos una media hora más extra, que podemos estirar. Vamos a intentar llegar, porque he puesto el Google Maps, y me pone que estamos bastante cerca. Así que, ese es el margen que tenemos, media horita. A ver si hay suerte, lo podemos conseguir, y lo disfrutamos todos. Eso sí, esta subida es una matada. O está siendo súper duro. Pero nosotros somos fuertes, y podemos con todo. ¡Gracias! 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 Bueno, por intentarlo no va a ser. Nos acaban de decir, que estamos relativamente cerca. De hecho, ya veo allí, el sendero. Una vez subamos ese pequeño sendero, ¡ya está ahí! ¡Ya está ahí el lloco! Por ahí va la compañera, por allá abajo, un poquito más abajo. Pero bueno, nos quedan alrededor de unos 13 minutos, para las 3. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Así que vamos para allá, a ver si podemos verlo, por favor. Bueno familia, no sé ni cómo le he hecho y lo hemos conseguido. Eso sí, estoy... Vamos, he hecho una mierda. He hecho una caca, como queráis. Pero aquí están los blacks de... ¿Cómo era? Bueno, luego os pondré la etiqueta, porque después de estar casi 4 horas subiendo, no me acuerdo cómo se llaman... No, no me acuerdo el nombre del lago. Manda narices. Pero lo hemos conseguido. Hay que decir que vamos con el tiempo, he pegado el culo. Así que nada, voy a despedir aquí el vídeo. Por supuesto, espero que os haya gustado la ruta. 100% hay que hacerla, pero con tiempo. Y nada, sobre todo, cuidaros mucho y disfrutar de la vida. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!